Subido, me da el color con que llevo Yo me elevo el arterio, si no freno y me enveneno No estoy esperando que seas sincero Solo quiero un pedacito de tu cielo Follar en verbo, cantarte al oído Sentir el suspiro de tu sudor matando el frío Vente conmigo al castigo del amor sin motivo Que ya luego lloraré tu ausencia aunque estés vivo Yo sigo sintiendo vacío, siento calor mi amor Sigue que me enveneno, sigue que me enveneno Y tú lo llenas mi amor Y tú lo llenas mi amor Sigue que me enveneno, sigue que me enveneno Sigue que me enveneno Y tú lo llenas mi amor Yo tengo un corazón aprovechable Que se puede manejar hasta que estalle Me da cuenta de que soy tan cobarde Que no me cabe Y si tengo que cambiar Joder pues todo es aceptable Un golpe más no va a afectarle Sobre todo porque el mar es grande Y no me va a limitar Cantar un solo compás Yo quiero probar Todo lo que me da esta vida Cantar para olvidar Y curarme estas heridas Que no sirven de nada Luego vuelve mi alegría Y tú me das lo que me inspira Pero llévame a volar en el momento Que luego se pasa el tiempo Y se acaba el sentimiento Cuando empieza la rutina Ya no quiero descontento Así que yo me marcho con lo puesto Y gracias por tu tiempo Dime quién cree en el amor eterno Dime qué crees que tú y yo seremos Dime cuántos besos recordarás si te veo Siempre vienen otros más Uno solo seguro que cansa Y pa' aprender de los demás Mejor continúo mi marcha Resulta que a mí me engancha Y no me sirve más que pa' quedarme en casa Sin hacer las cosas Solo quererte no me basta Necesito libertad Y pulir esta coraza pa' estallar ya Pa' estallar ya El problema es que siempre quedan huecos que sobran Y tu droga me confunde Y me absorbe toda Entonces creo que es mejor quererte que estar sola Pero todo es una ilusión Que se acaba y me desborda Otra vez más Volver a levantarme de la cama Por la mañana sin ganas de nada Estoy tan cansada De este corazón ya no aguanta más dolor Y tú lo llenas mi amor Y tú lo llenas mi amor Y tú lo llenas mi amor Y tú lo llenas 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 ¡Suscríbete al canal!